qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo amigos pues como vieron en el vídeo pasado de la troca aquí está la semi para que no digan que no sale más que ya se puede tomar agua el día de hoy van a ver cómo va a quedar la por ya pintada ya vieron el vídeo pasado que les mostramos todo lo que le habíamos puesto si quieren saber bien pues vayan a verlo así cualquier cosa así de rápido porque entonces ya saben si no está suscrito suscríbanse aquí una campanita y comenzamos con el vídeo miren amigos pues ahí está la camioneta ya casi lista la vaca o qué le vas a enseñar a ver explícales tiene aquí detallitos no le ves así es el fondo de relleno que vamos a lijar y dejar como lámina bien derechito eso por eso aquí está todo pero todos se van a emparejar y eso igual este ahorita que lo vayamos a hacer le vamos a ir dejando unas tomas no porque va a lijar luego a fondear toda no otra vez del color rojo o rosita para que quede encendido ya les habías dicho lo de la fascia Dami lo de la fascia fue lo que se me hizo más interesante fue el de que tú la moldeaste si porque hay que hacerle cortes aquí y otro corte aquí para que entre este de hecho ahí quedan los chasis pero como para que entre ese y le pusiste otra pieza ya que la mesa va aquí así y tienes que mocharle así para que entre esto porque no topa la defensa si la va a caer le metió ese rucho a esa madre yo miré pues yo aquí le dejé este pedazo de la original para ponerle estos tornillos originales o sea esta ya la plaqué y se le quita como si quitara la otra están abrazadas ya las dos pero esto si me afectó quedó cuadrada así pues como va la pura bendición de Dios Dios donde era por que ira no se si se ve bien cuadrado así pues como es si lo miras tengo una apuesta que te da la es que estuvo difícil porque aquí yo cuando la estaba arreglando cuando la compramos esta pieza estaba separada cada vez más ya la voy a cuadrar con esto con esto con esto la de fuego cuadra si la neta quedó más mejor que de agencia esta huella y eso que es un rollo todas estas porque los originales están bien carísimas y estas pues son de fibra él fue allá a Illinois los rines si los tenemos que conseguir originalitos para estas si eso lo van a ver ya que este pintada eso si es lo chido también los rines los rines le va a dar otra o sea pues ya estaba ya está bajita y con el body kit ya dio un vistazo van a ver con la pintura en este video como va a quedar y después los rines que es lo más bueno es una cosa que también a mí me gustó ahorita ya viendo lo de las fotos que le había dejado en el otro video van a hacer los faros porque en los faros las otras camionetas no los traen oscuros ah no y esto si los va a traer a lo mejor ya acabando a todas de eso a meternos los detalles si 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 porque esos detalles son los que van a tener que ver si si detalles de palo te lo vean y todo eso se va a poner la malla que lleva aquí si si pues si esto es un proceso pero le estamos echando ganas a Semi si para que se motive muchas gracias me gustaría hasta como va a quedar tumbadete y todo un sonidito si algo leve también yo sé que esos videos les gustan y para intentar porque no corre ocupas musiquitas musiquitas que sea para pues si ya cuando no corre dice che me trae buena una cosa compensa la otra entonces ahorita le vamos a empezar a dar amigos y ahí van a ir viendo las tomas de todo el proceso que le vamos a hacer a la vaca amigos amigos pues ya quedo la camionera por ahí vieron ahí unas tomas si este ahorita la vamos a ver yo no la he visto wey tu si no yo no la vaca y la vaca si porque la vaca fue el que la pinto no este si le tiramos con la lluvia ya quedo la neta quedo bien bien la caída ahorita que le iban levantando ahorita que le iban a darle si mira chida la toma si mira la toma que venga la vaca para que para que les explique ahí ahorita la vamos a la caída de acá afuera para que la vean bien ya como está tumbada porque la otra vez la vieron todo acá adentro si pero si la sacamos acá para que la vean de todos los ángulos toda le falta también pulir pero ahí estaríamos entonces pues vamos a mostrarse más y y amigos pues ya quedo ahí la camioneta que les voy a explicar va a caber como vieron nada más está pintada estaba falta pues armar las piezas de las piezas en el otro vídeo no estaba nada más en el vídeo pasado no me había dado cuenta y así se ve bien la neta yo le hice porque lleves que con la mineta si le echas la pura ah ya pensé que las veas con pintura si se mira chido la neta no me voy a dar cuenta y porque lo recomendable puedes hacerlo con la minex por si no les gusta pero como éste tiene ahí detalles no se da más dificil pero la neta quedó chido amigos a ver ustedes ahí que opinan apenas está pintada toda falta pues dejarla secar bien si se mira se mira chida aquí se alcanza a mirar ya ustedes la ven y pues tumbadita porque en el vídeo pasado no la alcanzaron bueno si la miraron ahí adentro pero así es ese se va a cambiar ahí se va a recortar y a sacar por ahí es también lo van a ver en los próximos vídeos llevándole a hacer la tubería pues o cambiándole el escape nada más ahí adelante nada para acomodarlo porque si le quitamos todo no sé cómo haga el ruido no pues no nada más se corta no y se saca ahí sí pues sí ahorita nada más eso eso también si lo van a ver en los próximos vídeos ya les dijimos que ahora sí vamos a grabar todas en mí ya los tenemos ahí y usted lo van a ver en el próximo vídeo porque ahorita las vamos a montar no más pues lo van a va en el próximo y el polarizado también si la neta ya va agarrando buena pinta amigos ya no sé ustedes de solapsos que opinen hoy la parte nueva y le falta también la malla y él lleva faros ahí ok va avez dar sí todos ahora sí lo vamos a grabar todo porque veo que le está gustando estos nuevos proyectos y para para que vean que no le estamos mintiendo, ahora si le estamos echando ganas verdad? si estas trocas yo siento que va a quedar bien ven al 100 ya después de que le pongas la malla de frente y lo redes ya han venido y me dicen que ya que este lista a ver si nos arreglamos ya vendo ya viendo pero miren de aquí les dejo la toma para que se vayan dando una idea de como va a quedar amigos pues hay que ver el video ya ustedes opinen a ver que tal les pareció la pintura la verdad se ve bien perro la hacen me gusta bien, lo que te digo te falta pues pulirla no se alcanza fíjate te falta pulirla y no se alcanza ni a distinguir asi que tu digas que esta la madera si asi como que tu digas le falta pulir y eso que todavía no va a pulirla ya que la puso a su mamá a lo mejor ahorita asi no pero yo creo que a las noches se le va a ver unas como bolchinitos porque no refleja ni el sol se ve bien encendido pero esta bien porque pues ya no es tanto jugada es como que nunca pulirla como que no se vea pues ya le puedo dar con calma si entonces pues está muy bien y vérense la cerecita en el pastel el siguiente yo pienso que esta deberiamos llevarla un dia a un evento pero bonita no puedes meterle todavía hasta que quede ya bien lista y se pueden aparquear para llevar de mascar si esta para llevar que todo o sea andale si andale si si estaría bien si yo creo que estaría todo